El choque entre un camión Thornton cargado de pollo y un autobús de pasajeros ocurrido este viernes sobre la autopista siglo XXI a la altura de San Miguel Surumucapio, municipio de Siracuaretiro, dejó a una persona muerta y cinco heridos. De acuerdo con la policía investigadora, los primeros peritajes hacen ver que el chofer del Thornton para evitar impactarse de lleno contra el autobús giró bruscamente el volante pero no lo logró y terminó chocando. Paramédicos de rescate y salvamento de Michoacán auxiliaron a las víctimas y los trasladaron a un hospital particular en Uruapan, mientras que el personal de la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo de la femenal CEMEFO.